¡Uf! ¡Magnífico! Vale, vamos a ver Blue-Ey de Umbroquag Session Wag Chumilio Bueno, ¿y qué es Karma? Pues es una aplicación y extensión de Google Chrome gratuita, repito gratuita Que no se note que sea un sponsor ¡Que no se note que sea un sponsor! Y no te olvides de darle like y todavía no comento porque no sé qué letra hay que comentar, pero no te olvides de suscribirte, darle like y comentar que eso me ayuda a que más gente por aquel que está ¡No! Hemos revisado incontables historias de muchas gregaturas diferentes El increíble mundo de Gumball, Ben 10, KND de los chicos del barrio, la saga de Troll My Little Pony e incluso una historia de Phineas y Ferb, pero al día de hoy les traigo una historia que estoy seguro de que no se esperaban Incluso si es una que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios ¿Será tan buena como las anteriores historias? Pues no tengo ni idea Pero lo descubriremos al final de este video Desde aquí le quiero mandar un abrazo a los nuevos miembros del canal Yo sigo Fua, pero acá le donaron llenes Eo, acá le donaron llenes Ah, ahora resulta que tiene un seguidor de Japón A mí también me pueden apoyar, eh a este video Voy a comenzar a hacer directos en Kik Soy nuevo en este tipo de... ¡VAMOS! ¡Mi gato culiao! Ese es mi gato culiao Eh... Vale, a ver El güey como no sabe cuál es mi nick May Entonces el güey no... A ver, déjame ver cómo es su directo A ver Algo de terror Temática A ver, banda Temática ¿Vio? Ah, está jugando a los válviles Y volví a salir de aquí Vale, te sigo Como güey no sabe cuál es mi nick May Voy a insultarlo si quiero Hasta el día de mi cumpleaños 17 de julio En estos horarios Y si no lo logro Me comprometo a ramparme en directo Nacho No prometas cosas No prometas cosas Que después no vayas a cumplir Agarrate los pantalones No prometas cosas Porque estoy a punto de contarles la historia de Bluey De un güey Vio como los chinos usan celulares Y son ciegos Agarrate los pantalones Porque se vienen Antes de comenzar hay algo que quiero mencionar Y es lo confuso que me resulta de ordenar la historia El creador de la historia y el contexto de la misma historia Me explico Al momento de investigar todas las recomendaciones Parece que existían varias historias llamadas exactamente igual que Bluey Happy Virus Lo que hizo que encontrar la que me recomendaron en concreto se hiciera muy difícil Después de buscar muchísimo Descubrí que la más famosa de todas era una llamada Blu Happy Virus creada por un usuario llamado Kik837 Este usuario tiene casi 110.000 seguidores Y ha subido 35 videos De la historia Pero al mismo tiempo Hay un usuario que curiosamente También se llama Kik837 Y escribió en su biografía Ser el creador original de Blu Happy Virus Y Blu Deformation La que sería otra historia del mismo universo Pero alterando un poquito la historia Utilizando un virus parecido No entendí nada pero vale Todo esto terminé en un canal de YouTube llamado Humano Random Canal que contaba con una de las historias más tristes y aterradoras de este mismo universo animado Y esta es la historia que veremos el día de hoy Así que si esta historia te gusta Y les gustaría ver las otras historias de los otros universos Déjame saberlo en los comentarios Pero sobre todo como petición personal Si me quieres recomendar una historia super buena y así Agradecería mucho que pudieran decirme también el nombre del autor Para que de esa forma no terminemos de nuevo en un embrollo de series como en este video Bueno, espero que todo esto haya quedado claro Y si no fue así Ahora ustedes y yo estamos en Yo sigo esperando el video de los Padres No Mágicos Hermano, me dijiste que lo tenías añadido de la lista y no veo que lo haga A ver, me mentiste Igual que todas, como siempre Ya estoy acostumbrado para tu Para la buena suerte estoy acostumbrado Pero me rompiste el cocoro, eh Aquí me lo rompiste Igual de confundidos, así que es hora de comenzar con esta historia Lo que veremos a continuación Viene de cortesía de un youtuber llamado Random Human Y nos narra la historia de Bluay Pido una disculpa si aún no lo pronuncio bien Para los que como yo no sabían o no conocían esta serie Déjenme hacer un pequeño resumen rápido de todo esto Para que estemos en la misma página Bluay es una serie animada australiana para niños que se estrenó en el 2018 La serie sigue a Bluay Para niños y lo ven adultos con problemas mentales Y mamás solteras que se quieren culiar al padre ¿Por qué? No lo sé Pero se quieren culiar al padre de este perro aquí No sé Una cachorrita de 6 años que se caracteriza por su abundancia de energía Imaginación y curiosidad por el mundo Ella vive con su padre llamado Bandit Su madre llamada Chili Y su hermana menor Bingo Misma que se une regularmente a la protagonista en sus aventuras Mientras se embarcan en un juego imaginativo juntas Esta historia comienza con las dos pequeñas en la parte trasera del auto Mientras su madre Chili conduce Una de ellas le pregunta a dónde se dirigen exactamente Lo que su madre le responde que se dirigen a un lugar seguro Pero la más pequeña vuelve a preguntar Tenemos un grave problema con el agua España es un país de clima mediterráneo con sequías recurrentes Ah sí? Wow Oye mamá, ¿dónde está papá? Es aquí donde vemos la primera cosa extraña Ya que la madre comienza a llorar sin control Mientras le dice que su padre está jugando a fingir en la casa La imagen cambia y vemos una pequeña casa en la lejanía Un perro enorme que se prepara en sus cuatro patas Mira algo en concreto Y vemos una pequeña silueta que piensa lo siguiente ¿Qué está pasando? Me acosté en algo Los extraño Chili Bluay Y Bingo A todos Una voz misteriosa le despierta de este trance Y le llama desde algún lugar Pero no logramos saber quién es Vemos el coche de Chili y a sus hijas Mismo que se ha quedado sin combustible Bluay se da cuenta de lo nerviosa que está su madre Y le pregunta si todo va bien No te preocupes Bluay Todo está bien Sabes, yo digo que papá debería dejar de fingir Y debería venir a ayudarnos Bluay Él No está jugando a fingir Él Justo cuando estaba a punto de decir algo importante Nuestra pequeña protagonista le interrumpe y le dice alegremente Mira mamá Es nuestra antigua niñera Radley Tal vez ella pueda ayudarnos Su mamá no logra entender sus palabras al instante Hasta que alza la mirada hacia el camino Es cuando Cuando ve una extraña silueta con una sonrisa deforme Que las mira fijamente Chili les dice que no la miren fijamente Toma a sus dos hijas y las cubre para que no vean lo que sea que se está acercando al automóvil Pero ya era demasiado tarde El monstruo se había acercado lo suficiente Y Chili para proteger a sus dos pequeñas las toma en sus brazos Pero vemos que alguien toma la llave de un auto Y comienza a atacar a este monstruo con todas sus fuerzas Después de un rato se aleja de este monstruo Y mira con tristeza mientras se aleja Hay muchas cosas que están pasando una tras otra Y poca cosa se nos está explicando Pero podemos entender que Chili ha huido de su casa con sus hijas Para protegerlas de algo en concreto Y ese algo puede estar relacionado con Bandit Y ese monstruo que acabamos de ver hace un momento Así como los monstruos que te atacaran Si no dejas tu like en este video Y comentas la letra T Debido a que los dibujos son en blanco y negro Además de ser bastante parecidos No distinguen muy bien del todo Pero parece que aparece otro personaje Que es amigo de la familia Este le explica que se ha perdido todo Por culpa de esta cosa que está ocurriendo Además de explicarle que no es ningún virus O alguna infección de ningún tipo No nos explica que es exactamente Pero termina mencionando que no pueden perder más tiempo aquí Ya que otro personaje llamado Trixie quiere verla Justo antes de ponerse en marcha hacia ese lugar seguro La más pequeña llamada Bingo le pregunta ¿Qué pasó con la persona que acabamos de ver frente al coche? Que no pueden simplemente dejarlo ahí Su madre solamente ignora sus palabras Y deciden irse lentamente La historia nos traslada hasta Bandit nuevamente Y alguien le vuelve a hablar Al escuchar la voz se voltea rápidamente E identifica la voz como su esposa Lo que podemos ver es a tres siluetas parecidas Pero notablemente más terroríficas Tal vez todo esto estaba pasando dentro de su cabeza O tal vez era algo mucho peor No sé qué está pasando Pero no me importa mientras todos estén a salvo Ven aquí y dame un abrazo Justo cuando lograba abrazarla Esta se desvanece en sus brazos sin dejar rastro Y la voz vuelve a hablarle una vez más ¿Qué hubiera pasado si no hubieran podido escapar a tiempo? El padre se pone nervioso y mira sus manos Mismas que están completamente manchadas Y... vemos esto Lágrimas comienzan a salir de sus ojos Al mismo tiempo que recuerda varios momentos divertidos con su familia Todos esos recuerdos son todo lo que tienes Mientras acabas con inocentes Y no puedes controlarte mientras los observas hasta el final Después de escuchar estas palabras Una imagen oscura invade toda la pantalla Y volvemos a ver a las protagonistas Vemos un alegre reencuentro repleto de alegría Tanto los adultos como los pequeños se saludan unos a otros Y sin pensarlo mucho Salen corriendo al escuchar que hay una habitación de juegos para ellos Una vez que se han ido a jugar Comienza la verdadera charla del reencuentro Trixie le pregunta a Chili qué es lo que está pasando También le pregunta dónde está Bandit Chili no aguanta más y le cuenta todo finalmente Perdí a Bandit Lo he estado escondiendo de Bluay y bingo Todo empezó cuando estaba llevándolas de compras Y olvidé mi billetera Así que regresé rápido a buscarla Pero cuando por fin la encontré Y ahora estamos aquí Lo vi con mis propios ojos Y eso no era Bandit Su mirada cambia completamente Y se fija en la persona que la rescató y le pregunta ¿Cómo es que sabes que esta cosa no es una infección? Él responde que fue gracias a la radio ¿Una radio? No, no cualquier radio Recibimos un mensaje del gobierno diciendo que hicieron pruebas a esos monstruos Y declararon que no hay ningún virus También... Así los enfermos ven las series infantiles Y dijeron que fuéramos a la base militar a refugiarnos Antes de que esto empeore Dijeron que nos mantuviéramos alejados De cualquier cosa roja y humeante Pero no soy seguro de lo que es Ya que se cortó antes de que pudieran decirlo Así que mantente alejada de cualquier cosa roja Después de esta explicación También se nos dice que se dirigirán a este lugar Mañana por la mañana Ellos le dicen que descanse hasta entonces Y ella les toma la palabra No tenías otro momento para poner el anuncio No tenías otro momento para poner el anuncio Llegan a las 5 de la mañana Y los vemos avanzar a través de la ciudad En varias ocasiones mientras avanza A mí... A mí... A mí esta calle no me da mucha seguridad Vemos como el personaje que la rescató por primera vez Trata de caminarlas y sentarlas con respecto a la base segura Algo que no funciona muy bien del todo Ya que solamente unos pasos más adelante Se encuentran con una de las peores escenas Que podrían mostrarle a los pequeños Y por si fuera poco Algo comienza a hacer ruidoso a la distancia De repente Una silueta oscura parece de las sombras Pero Esta no se mueve en lo absoluto Cuando ven esto Hacen que todos se pongan a sus espaldas Para protegerlas Pero Bluey no hace caso a las indicaciones Ya que logra identificar Uno de sus amigos llamado Sneakers Parece que ese monstruo gigante Que ya se ha encostado Es la mamá de su amigo Pero este Ya no puede moverse Sneakers Levántate Vamos Vamos antes de que nos vea tu mamá Lamentablemente Para nuestra protagonista Su amigo ya no tiene forma de salir de esta Con sus últimos esfuerzos Toma un leve aliento Y logra hablarle por última vez Bluey ¿Eres tú? Mi mamá me atacó Me llevó a los arcades Y me lastimó Se veía enojada Todo duele Me duele Bluey Este es mi fin Tengo miedo ¿Qué pasa cuando uno... En ese momento Ella trata de interrumpirlo Pero él continúa Solo pienso en mi papá Él me dijo que siempre sea valiente Antes de irse al ejército Y por eso ya no tengo tanto miedo Fuiste Una increíble amiga Bluey Con esas últimas palabras Unas pequeñas lágrimas son derramadas Hasta que se despide de él Finalmente Fuiste un buen chico No Fuiste un buen chico Fuiste un buen chico De repente Y sin previo aviso Me preguntaste que ¿Qué pasa cuando uno se va? ¿Qué pasa cuando uno se va a un lugar rico? Y tú Y tú tienes un lugar Asegurado allá arriba Ahí es cuando todo se vuelve Shonen Paso a coer Mamá de Snake Una horrible silueta se ha despertado detrás de ella Y está a punto de atacarla Tal vez los dibujos no son la gran cosa Pero tienen que admitir que la historia Está a otro nivel completamente distinto Esta historia continúa con lo que parecen ser Tres videos que se han dividido Como si fueran temporadas Y esto solamente es el primer video de los tres Si les gustaría que continuáramos con la historia En una parte 2 Déjame saberlo con un buen like Y comentando la letra T Soy Tumilio Y recuerda que estaré haciendo un video diario Sin falta en Kik Pero sobre todo Si ya activas la campanita de notificaciones Nos veremos en el próximo video Venga, cuídate Tumilio Y mándame la tacita de... 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 Mándame la tacita, ¿no? Mándame la tacita Mándame la tacita, mi amor Mándame la tacita que vayas a sacar